Es un día especial, día de celebración, a ese hombre abnegado que trabaja con tesón. Su jefe está en el cielo, de él recibe la palabra. La va sembrando con llanto, la recogerá mañana. Su fuerza es la humildad, su poder es la oración. Su mejor ornamento es su sereno amor. Pastor de este rebaño, oveja del Salvador, no desmayes ante la pena, abrígate en tu Señor. Tu trabajo en esta tierra es de inmenso valor, mas la corona por ello te espera en la santación. En esa ciudad hermosa tus penas terminarán, las almas que ganaste allí podrás contemplar. Cada vida liberada a través de tu labor, serán estrellas brillantes adornando tu plazón. Sigue andando y llorando, esparciendo la semilla, cercano está el día de recoger las gavillas. La miez está ya madura, pronto viene el cegador. Pastor sigue trabajando, ya se acerca el galardón. Amén.